¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Sabemos lo alarmante que se encuentra la situación por el COVID-19. Por ello, desde FBS quieren apoyarte para que no entres en pánico. Con la idea de quedarnos en casa para evitar su propagación, FBS te podría ayudar a encontrar la manera de ganar dinero de forma segura. A veces se cree que el trading o las operaciones en Forex solo son para los grandes empresarios. Pues no, quien desee puede convertirse en trader. FBS te ofrece diferentes plataformas adaptativas que puedes utilizarlas en cualquier dispositivo desde tu hogar, mientras combinas otras tareas. Quiero destacar también que FBS ayudó intensamente en una campaña en Indonesia con el fin de hacer frente a la difícil situación que atraviesan por el COVID-19. FBS tiene más de 15 millones de clientes, ha sido ganador de 50 premios internacionales y además es patrocinador oficial del FC Barcelona. Quédate en casa, cuídate, opera a salvo, opera con FBS. El mundo enfrenta incertidumbre en los tiempos actuales. En ocasiones, hasta las economías más fuertes se ven afectadas por crisis internas o externas que pueden llegar a perjudicar a la sociedad. Por ello, es importante reconocer qué industrias, sectores o negocios podrían no verse afectados en una crisis económica. Es necesario tomar en cuenta que las necesidades siguen allí. Por ello, muchos encuentran en estos momentos difíciles el espacio idóneo para impulsar negocios que podrían ser muy rentables a pesar de las circunstancias, con el fin de pasar precisamente estos malos momentos. Número 1. Afiliados. Lo hemos anotado en ocasiones anteriores, pero esta vez queremos enfocarnos en lo que menciona Mike Peters, fundador del grupo empresarial Yomali, y Anayita, CEO de MaxWeb, en un artículo publicado en Yahoo Finanzas. El mercado de afiliados puede convertirse en una carrera lucrativa desde casa que podría pagarte 50 mil dólares al día. El marketing de afiliados puede ser un negocio lucrativo con una buena estabilidad financiera y un gran potencial de crecimiento porque es una oportunidad relativamente desconocida. Es similar a iniciar un negocio en Amazon, pero más simple, porque estás vendiendo los productos de otros en lugar de tus propios productos. Iniciar tiene un riesgo relativamente bajo porque los gastos son mínimos. Puedes promocionar a los seguidores que ya tienes en redes sociales o gastar unos 20 dólares en Facebook para hacer pruebas de lo que funciona. Asevera. Ana sostiene que en el marketing de afiliados podrían pagarte 100 dólares por cliente, así que si consigues 500 clientes en un día serían 50 mil dólares, que es más o menos lo que ganan los afiliados. Pero lo que es especialmente relevante el día de hoy es que puedes trabajar desde casa e iniciar con esto, invirtiendo unas cuantas horas al día. Hay muchos cursos y recursos que pueden ayudarte a aprender y practicar mientras sigues con tu trabajo de tiempo completo. Asegura. Número 2. Renting. Como lo describimos en nuestro artículo sobre renting, se trata de un tipo de financiación de activos a medio y largo plazo. Funciona como un contrato de alquiler en el que el usuario tiene derecho a utilizar los vehículos industriales durante el período que se establece. Al finalizar el renting, el cliente no podrá comprar el vehículo, pero podrá renovar el contrato o solicitar uno nuevo si así lo desea. Pero el renting también se aplica a cualquier objeto que el emprendedor podría imaginar para montar este tipo de negocio. El tema radica en que para montar un negocio como estos, en ocasiones se necesitaría disponer de un gran capital. Número 3. Alimentos. En cualquier etapa de crisis que hayamos atravesado o que sigamos atravesando, un negocio que no decae son los alimentos. Ninguno de nosotros dejamos de comer, con los muchos o pocos recursos con que contamos. Lejos está la idea de aprovecharse de la crisis. Más bien es una oportunidad para ayudar en gran medida, por ejemplo, con alimentos especializados justamente para este tipo de situaciones, donde debemos tener una calidad alimenticia que nos permita fortalecer nuestro sistema inmunológico. El sector agroalimentario ha experimentado un impulso importante, animado en gran medida por la reivindicación de lo orgánico, lo ecológico y lo artesanal. Una tendencia que crece precisamente por las condiciones actuales. Número 4. Comercio electrónico. Con la actual situación, muchos locales comerciales han tenido que cerrar. No obstante, una de las alternativas de mayor demanda hoy son las tiendas online. Por ello, en varias ocasiones te he compartido este tipo de idea, sin pensar siquiera que podría ocurrir algo así. Pero siempre es importante agarrar la ola para no quedarnos en la orilla. Los negocios que cuentan con una tienda online tienen la oportunidad de aplicar el comercio electrónico y así los productos o servicios que regularmente los promocionaban los pueden seguir haciendo, desde hacer las compras del supermercado en línea hasta pedir ropa o equipo de trabajo. Los usuarios necesitan varias opciones. También existen alternativas en línea para las principales ciudades con el fin que puedas vender, como Amazon, Mercado Libre, Shopify, que dan todas las facilidades. Número 5. Servicios financieros. Las crisis económicas afectan a todos los sectores. Hoy más que nunca sentimos que las circunstancias han sido adversas y seguirán siendo. Pero no solo esta crisis externa nos puede llegar a afectar. En ocasiones hemos hecho malas inversiones, gastos innecesarios o hemos sido víctimas de estafas. Son muchas las situaciones en que las personas de altos o bajos recursos necesitan de un asesor financiero que les ayude a resolver sus dudas y planificar mejor la recuperación o gestión eficiente de su dinero. Número 6. Servicio a domicilio. Gran parte de los consumidores hoy por hoy prefiere quedarse en casa y recibir su producto o servicio con comodidad. Allí es donde puede erradicar un negocio lucrativo instaurando esta modalidad. El servicio a domicilio, conocido también como puerta a puerta. El servicio a domicilio especialmente es utilizado por las tiendas online. Grandes empresas han forjado su fortuna a base de esta modalidad. Tú también puedes emprender en un negocio con servicio a domicilio. Los productos o servicios que puedes ofrecer son múltiples. Todo dependerá de tu visión, planificación, esfuerzo y la manifestación de querer es poder para cumplir tus objetivos. Número 7. Inversiones. Aunque la inversión en sí más se aplica al concepto de gestión empresarial o finanzas, puede llegar a ser un buen negocio cuando inviertes en los nichos adecuados. Es importante una investigación a fondo de qué empresas o sectores te brindarán seguridad y rentabilidad a la hora de invertir. Te comparto algunas opciones donde podrías invertir tu dinero. Por ejemplo, fondos de inversión. También puedes operar acciones y en este sentido puedes escoger el broker FBS, donde puedes ganar dinero de forma segura en el trading de Forex. También puedes invertir en oro, invertir en criptomonedas, depósitos a plazo fijo, microcréditos, crowdfunding, bienes raíces, invertir precisamente en un negocio, previo un buen estudio de mercado, invertir en una franquicia, además de ti mismo. Así es, no hay mejor inversión que autoeducarse para alcanzar grandes objetivos. 8. Seguridad. En tiempos de inestabilidad, la seguridad es una gran aliada. Por eso en el sector seguros crecieron aquellos modelos que apostaron por las opciones de low cost. Por ejemplo, la empresa Verti, pero también quienes supieron adaptarse a las nuevas tecnologías como la empresa Segurtech. En el tema de seguridad puedes incursionar en varios campos como la seguridad en el comercio electrónico, la seguridad de los pagos en línea y las plataformas de pago omnicanal. Un sector vinculado al incremento de la monosidad y la inestabilidad económica son las agencias de recobro y las empresas especializadas en los alquileres de seguros. 9. Textil. No estamos hablando de ropa de moda, sino de vestimenta adecuada para estos momentos en los cuales debemos pensar en la seguridad de quienes poco a poco están reintegrándose a sus actividades. Muchos buscarán protegerse de cualquier modo, ahora que las cosas no volverán a ser como antes, al menos durante un tiempo. Varios protocolos de seguridad se están implementando y uno de ellos sin duda es el uso de trajes especiales para tratar de evitar más contagios. No solo el tema de mascarillas, máscaras o barbijos, sino ropa diseñada para este tipo de ocasiones y es donde primará tu creatividad para atraer al mayor número posible de clientes, siempre pensando en el bienestar de la sociedad. Ese es el plus de cualquier negocio. Y número 10. Publicidad y marketing. Aunque suene contradictorio, en tiempos en los cuales aparentemente la gente no quisiera comprar nada por la crisis, precisamente nace la idea de impulsar los negocios que necesitan superar estos momentos. Como lo dijimos anteriormente, los requerimientos de los usuarios siguen allí. Si la gente compra menos, las empresas deben hacer mayores esfuerzos para captar nuevos clientes. Si eres una empresa que facilita las herramientas para que esto sea posible, tienes un negocio rentable. Existen varias ideas en este sentido, como agencias de publicidad o de marketing digital, pasando por servicios de gestión de redes sociales, CIO, CIM, CRM, entre otros. Como lo mencionamos en el punto 3, lejos está la idea de aprovecharse de la crisis. El mundo continúa. No podemos dejar de seguir avanzando en las actividades, temas, planteamientos u objetivos que nos hayamos trazado. Es importante tener la certeza de que todo va a pasar y de que juntos superaremos este gran obstáculo, esta gran prueba. Recuerda que a lo largo de la historia han existido peores momentos y precisamente allí es donde se pule la madera del emprendedor. Debemos salir fortalecidos de todo esto. Gracias amiga, gracias amigo por tu atención. Esperamos haber sido un nuevo aporte con este material. Nos encontramos en un nuevo video. Hasta la próxima. Que la pases muy bien. Cuídate mucho.